Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es la deuda de los municipios. Y es que es un tema poco analizado que se ha ocultado durante los últimos años del análisis mediático nacional. ¿Por qué? Porque hay decenas de municipios que están literalmente quebrados, si bien no lo han declarado como tal. Podemos hablar de municipios como Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, el mismo Estado de México, Chiapas, entre muchos otros. Y es que lo que pasa es que la deuda de estos municipios no es transparente. Además del presupuesto que se les asigna, estos municipios se han endeudado a través de fideicomisos poco claros y otros mecanismos, de alguna manera al margen de la contabilidad oficial de la Auditoría Fiscal de la Federación, que no nos dejan ver el monto real de deuda que estos municipios tienen. Aquí el problema es que los municipios se han endeudado demasiado y es una deuda que no se reconoce, por lo que está empezando a haber problemas de crédito, pues las instituciones financieras que les prestan a los municipios demandan créditos que no siempre les son reconocidos y no siempre les son pagados. En la situación de liquidez llega a un nivel de alarma tal que solamente existe la liquidez de un 20% para poder pagar estos niveles de deuda. Es decir, de los 5 pesos que se gastaron pidiendo dinero prestado, luego el municipio argumenta que solamente tiene uno de estos 5 pesos para repagar. Aquí es un problema y es una bomba de tiempo que no se ha atacado oportunamente. Lo que pasa es que el gobierno federal pues envía presupuesto que al final se gasta, sin embargo no oportunamente. Y además sabemos que los municipios si no se gastan el dinero que les envía la federación, pues serán castigados con multas o bien con castigos del presupuesto. Así lo que vemos es que los municipios piden dinero, lo gastan y el dinero que les manda la federación para cubrir estos pasivos lo gastan pero para otras cosas, haciendo una bomba de tiempo. Por lo tanto, hay que crear transparencia en qué gastan el dinero los municipios, porque esto puede ser una bomba de tiempo donde estamos viendo la punta del iceberg. Muchas gracias.